¡Hey! ¿Qué pasa gente? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal, señores, bienvenidos y bueno, hoy os traigo un vídeo informativo. ¿Qué pasa? ¡Inmortal! ¿Por qué no estás subiendo vídeos? Muy simple, estoy de exámenes, chicos, lo siento, estamos a mitad de año y en estas épocas, si sabéis bien el horario español o sois españoles, sabéis que en estos días acabamos el instituto y pues obviamente si tenemos alguna asignatura suspendida tenemos que recuperarla. Y yo, si apruebo todas las asignaturas, tendré un PC Gaming, es decir, si las apruebo todas, en dos semanas tendré un PC Gaming y podré subir todo tipo de vídeos con muchísima mejor calidad. Así que lo siento mucho, voy a estar dos semanas más, más o menos, sin subir vídeo, pero es por una buena razón, como comprenderéis. Así que bueno, espero que me perdonéis, que solo son dos semanas, tampoco os vais a morir, además creo que ni siquiera os hago falta para que vais a mirar esto. Así que bueno, yo sé que algunos sí que os entretienen mis vídeos y que os gusta verlos, pero por desgracia no puedo subirlos estos días. Así que bueno, chicos, de verdad, lo siento. Y bueno, no tengo nada más que decir, así que adiós.